Una vez soñé que en algún lugar Yo podría ser alguien si lograse amar Y también soñé que si he de triunfar Mi orgullo aferrado tendré que superar Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Una vez la vi, era todo irreal Y aunque fuese un sueño, te sentía junto a mí Sé que estás ahí, que te encontraré Aunque tarde una vida, yo jamás renunciaré Un día llegaré, no importa la distancia El rumbo encontraré y tendré valor Paso a paso iré y persistiré A cualquier distancia yo el amor alcanzaré Más allá de toda gloria, del orgullo y el valor El poder de un héroe está en su corazón Más allá de toda gloria, del orgullo, del orgullo y el valor Te encontraré y tendré valor No importa la distancia Junto a ti estaré Con tu resplando Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Entendé Paso a paso iré Y persistiré A cualquier distancia Yo tu vida y tu amor Tendré